Si algún día me voy, te prometo que volveré a soñarte otra vez Donde pega el sol y se abraza con el mar, tu recuerdo se queda y me quema En la maleta me llevo un retrato, tengo la firma pero no el contrato Yo te hablo de mi tierra, que es mi madre santa, a la que le rezo cuando cae el alba Es la que me abriga, la que canta y salta, mi corazón late cuando canta el alma Es la tierra guerrera, es la tierra ni negra, donde descansa mi tata y cosecha mi abuela Donde camino descalzo, por los valles del alta, los frutos que suelta la falla mamá Si algún día me voy, te prometo que volveré a soñarte otra vez Donde pega el sol y se abraza con el mar, tu recuerdo se queda y me quema En la maleta me llevo un retrato, tengo la firma pero no el contrato Con mis pasajes de ida pero tengo un pato Yo te invito a vivirla, a pasar y cuidarla A probar el del Elki, que te enamora y te atrapa A comerlo marico, quien te deja en adicto Las mujeres del puerto, el varón y sus cerros Las letras de Neruda y sus verbos pulentos Las canciones de la viole, la guitarra de Víctor Los cantores y sus payas que nunca fallan La fogata y la farra Si algún día me voy, te prometo que volveré a soñarte otra vez Donde pega el sol y se abraza con el mar, tu recuerdo se queda y me quema En la maleta me llevo un retrato, tengo la firma pero no el contrato Mis pasajes de ida pero tengo un pato Oye, si algún día me voy, te prometo negra, que vuelvo a mi tierra Salud, voy a tomar contigo A buscarte de la mano y saber que ya no somos amigos Salud, mi chile, tenemos un pacto de ida y vuelta Oooo, va Dale, dale Gracias por ver el video.